Bueno, Diego Maradona fue echado por Twitter y eligió este programa para contar realmente qué pasó y qué va a ser en su futuro. Esta es la nota. Les voy a contar que tenemos una primicia. Maradona no había hablado con los medios desde que por Twitter lo echaron de su club allá en los Emiratos Árabes y habla, y repito, por primera vez en exclusiva y nos cuenta qué pasó en Antes del Mediodía. No me creen. Miren este mano a mano. Entre este notero fanático de Maradona y su declaración. Diego, de mi corazón, primero me alegro que te quedes en la Argentina para controlar a Adama. No, 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 no. Yo voy a cumplir mi contrato, ya lo dije. Lo dije en la respuesta que le di a los árabes. Después ellos harán con su club lo que quieran. Yo voy a cumplir mi contrato. Por Twitter, viste, yo cuando, yo te sigo. Ah, bueno. Es, es, es. Mirá, hoy por Twitter se dice cada boludez. Por eso, yo no lo tengo, ¿eh? Yo no tengo Twitter. No, pero está bien. Son dueños de su club y harán lo que quieran. Yo lo único que les puedo decir es que yo fui por dos años y voy a cobrar mis dos años. ¿En el caso que te vas a vivir acá, Argentina? No, 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 no. Después seguiremos buscando club para trabajar con el negro, el profe, el doctor Lentini y seguiremos. O sea, yo no, no puedo decir, no, no te puedo decir nada porque no tengo, es, es una nueva, un nuevo consejo que se armó y harán, harán ellos lo que, lo que tendrán que hacer. Pero yo la verdad que estoy en mis vacaciones. Mirá, yo te digo una cosa, yo te lo dije el otro día con la Adama. Nosotros te extrañamos. Para los que laburamos en esto, sin vos, no es lo mismo. Yo te agradezco. Falta el picante, falta el tipo carmequilombo. Yo te agradezco, yo te agradezco. Si volvemos a saber que vas a ser bien recibido por un montón de gente. Seguro. Usted quiere, la verdad que no entiendo porque siempre digo, para mí no es increíble. No importa, no importa, no importa. Hay gente para todo. Lo mejor para vos y gracias por darme la nota. A vos, a vos, a vos. Por estar siempre bien. Muy bien. Hay otros que son traidores. A los traidores, a los panqueques, yo no les doy nota. Bueno, ahí habló Maradona, contó que un nuevo consejo, como les dije, lo removió. Él va a volver al Emirato, va a volver a Dubái. Intentará retomar la dirección de que si no, como dijo en esta nota, va a cobrar los dos años de contrato, que es un montón de dinero. Así que chicos, sigan ustedes en el piso. Y gracias Diego Armando.